En esta preciosa tarde te quiero invitar a que te unas a mi, vamos a declarar palabra, vamos a profetizar que toda aquella persona que esta desanimada hoy se levanta en el nombre de Jesús, todo yugo se pudre, todo yugo de conformismo Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí, revive todo aquello que esta muerto dentro de mí, dentro de mí Vamos dile, profetizaré que en este lugar se moverá Tu gloria hoy fluye, consume, pudre, yugo, tu gloria hoy fluye, consume, pudre, yugo, pudre, yugo Todo yugo de conformismo ahora, todo desánimo se va, en el nombre de Jesús, vamos dilo Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí, revive todo aquello que esta muerto Dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí Profetizaré que en este lugar se moverá Tu gloria hoy fluye, consume, pudre, yugo, pudre, yugo, tu gloria hoy fluye, consume, pudre, yugo, pudre, yugo Aleluya, todas aquellas cadenas que te están atando, que no te dejan levantarte Que no te dejan avanzar, hoy se caen, se rompen, en el nombre de Jesús Todo aquel obstáculo que no te deja avanzar, también ahora se derriba en el nombre de Jesús Vamos a decirle, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, Espíritu Santo Trae vida a este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo Trae vida a este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo Porque solo tú puedes dar vida a un Dios, Lázaro estaba muerto, y tú lo levantaste, tú lo rescataste Aquel valle de huesos secos solo le dijiste a Isaías profetiza Un ejército se comenzó a levantar, el poder de Dios no tiene límites, el poder de Dios no tiene fronteras Aleluya Porque solo hay uno que merece gloria, y es Jesucristo Jesucristo, Rey de Reyes Vamos a declararlo Porque adoramos Gózate en la presencia de Dios Adórale con mi corazón Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo Solo hay uno que merece gloria, dile Solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, y es Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Y es Jesucristo, Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Te adoramos Te adoramos Tu presencia Solo hay uno que merece gloria Y es Jesucristo Por eso le adoramos Porque Él merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Oh Espíritu Santo Solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo Te adoramos Te adoramos Gracias por niñarte Dios te bendiga Amén Igualmente Amén